Hola gamers, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver cómo desbloquear el Reguera. Sí, el Reguera, el famoso Reguera. Para los que me seguís hace tiempo, como sabéis, este es el único coche, además del Rimac, que el Rimac fue un evento pay to win y no lo pagué, entonces al final no lo tengo, pero es el único coche, además del Rimac, que no tengo desbloqueado. Y además, cuando empecé a grabar vídeos, fue el evento especial del Reguera. Y desde entonces, como acababa de empezar a jugar a Asphalt, no tenía los coches suficientes para poderlo conseguir, y estoy solo a falta de tres planos. Y muchos me preguntaréis, pero vale, ¿cómo se puede desbloquear el Reguera a día de hoy? O sea, durante la historia se ha podido desbloquear en un evento especial hace más de un año, hace más de un año de ese evento especial, y desde entonces no lo he podido desbloquear. Y luego sí que ha habido alguna vez sobres del Reguera en el cual lo has podido desbloquear, ¿vale? Esas han sido las dos opciones, pero a día de hoy no hay sobres, digamos, especiales del Reguera. Lo que sí que te sale es en sobre si estás en nivel 17 o nivel 18, como es mi caso. Por suerte ya soy nivel 18. Si le das a conseguir planos, puedes ver dónde. Y en la tienda de Leyenda, a partir del nivel 17, también te sale en la tienda de Leyenda. Es verdad que en el nivel 17, la mayoría de las veces, te sale con tokens azules, y ahora ya a partir del nivel 18 ya te sale más veces con créditos. Y vamos a poderlo desbloquear antes de que empiece incluso la temporada de Porsche, y antes de que haga el vídeo de cómo tengo el garaje. O sea, qué pedazo de temporada de Porsche, este tiempo intermedio que voy a conseguir este coche. O sea, vamos a empezar la temporada de Lamborghini prácticamente con todos los coches, salvo el Rimac. O sea, una pasada, ya veréis ese vídeo. Pero vamos a ver cómo desbloqueamos 57 de 60 planos. Entonces, para ello, vamos a la tienda. Y en la tienda, además de en estos sobres, que en estos sobres sí también está el Reguera, como veis, aquí está el Reguera, además del Chiron y el Aquilon, porque soy nivel 18. Vale, pues nos podemos encontrar en la Perta que ya he comprado, o el Shelby GR1 que también he comprado, ¿vale? Y aquí tenemos el Reguera. Así, por fin el Reguera, 300.000 créditos. Aún así, vale muy caro, pero bueno, es lo que toca, ¿vale? Solamente son 3 planos, así que tampoco va a ser tan duro. Pues eso, 300.000 créditos vale el primer plano, y vamos a ver cuánto vale el resto. Y con esto, comprando 3 planos, como sabéis, vienen hasta 5 planos de cada una de las ofertas, cada vez que renueva la tienda, podemos desbloquear por fin el Reguera. El Reguera, qué ilusión me hace, la verdad que no os lo imagináis. De hecho, es que muchos me preguntáis, oye, ¿cómo va el Reguera? ¿Cómo va el Reguera? Ya por fin os voy a poder decir que lo he desbloqueado. Aquí lo tenemos. Comprar planos, date prisa y consigue esta carta antes de que se agote el tiempo, porque eso lo tienes que comprar antes de que renueve la tienda. Bueno, pues vamos a aprovechar y comprar. Qué emoción, la verdad, me está emocionando. 450.000, es que llevo más de un año intentando desbloquear este coche. Mis primeros vídeos, que no eran narrados, eran intentando desbloquear este coche. Y 600.000, el último plano, está caro, está caro, pero aquí lo podemos desbloquear. Enhorabuena, puedes desbloquear el nuevo coche. Listo para desbloquear a una estrella. El Reguera 3612 de rango, uno de los mejores coches clase S y del juego, porque al final los clases S son los mejores coches del juego. Venga, dan un fuerte like, eso lo merece, que llevo más de un año intentando desbloquear este coche. Es el coche que más me ha costado desbloquear, con mucha diferencia. Dan un fuerte like y suscríbete si no lo estás. Venga, por favor, vamos a desbloquearlo. Qué ilusión me hace, no os lo imagináis, en serio. O sea, es que llevo un montón de tiempo. Es el coche que más me ha costado desbloquear, pero el que más con mucha diferencia, con mucha. Es el único que me ha costado más de un año en desbloquear. Ya veremos el Reguera. Digo el Reguera, el Rimac. Supongo que el Rimac igual le pasa exactamente lo mismo, pero bueno, eso fue más un pay to win. Este es que justo empezaba a jugar y no tenía los coches suficientes. Reguera, valor del garaje, más 83.000. ¡Qué pasada! Es verdad que me he tenido que gastar bastante en créditos, pero ya tenemos por fin el Reguera. No voy a comprar más planos. Por suerte ya el siguiente evolución es solo con 13 planos, ¿vale? No son tantos. Ya seguiré comprando. Cada vez que yo vea en la tienda voy a seguir comprando planos del Reguera y así lo iremos subiendo, ¿vale? ¡Qué buena! Por fin tenemos el Reguera. Ya 750 no voy a gastar. Ya me parece bastante. Probablemente me compre uno o dos planos del Reguera. Me podría comprar más, la verdad, porque yo de créditos voy bastante bien, pero ahí tenemos el Reguera. Mirad, qué bonito. Vamos a subir algunas de sus características al máximo para que veáis cuánto cuesta. La velocidad me dan 6. La aceleración me dan 6. El manejo me dan 7. Y el Nitro me dan 6. Pues vamos a mejorar el manejo de esta primera etapa, ¿vale? De este primer nivel. De esta primera estrella. Entonces, bueno, cuesta 23.000. Luego cuesta 37.000. Luego cuesta 60.000. Y nos salen tres piezas que cada pieza vale 90.000. Madre mía, está caro. Está caro y subes muy poco, ¿eh? Está caro y subes muy, muy, muy poco. La verdad que va a ser caro, pero bueno, es lógico. Al final, los mejores coches son bastante caros de subir. Manejo 42,48. Qué pedazo de coche. Madre mía, es que es un cochazo. Vamos a probarlo, pero vamos a ver dónde se puede probar. Porque a día de hoy todavía no he subido en el Multiplayer. Así que todavía no lo puedo probar en el Multiplayer. Pero vamos a probarlo en eventos diarios, ¿vale? En eventos diarios vamos a probar este precioso coche clase S. Qué ilusión, es que no os lo imagináis. Lo dicho, darle un fuerte like y suscribiros si no lo estáis. Es que me hace mucha, mucha, mucha ilusión poder haber desbloqueado este coche. Entonces, vamos a eventos diarios y vamos a aprovechar a participar. Como veis, estamos en el desatado del McLaren SLR. Vamos a aprovechar a correr las High Class y la... ¿Y cómo se llama? La otra, Middle Class. Low Class, ¿vale? La High Class y la Low Class del Clase S con el Reguera. A ver si conseguimos, porque hay que tener en cuenta que es solo con una estrella. Pero aún así es un cochazo, ¿eh? O sea, de hecho, el Yesco, que yo sepa... Vamos al final, lógicamente, que aquí está. El Yesco lo tengo solo en dos estrellas. Es que son 3.600 solo con la primera estrella. O sea, es que es una pasada. Bueno, vamos a aprovechar a jugar este copa de clase de lujo importante. Yo os recomendaría siempre que hicieses esta copa, a pesar de que ya tenéis los coches, puesto que viene muy bien para que consigáis token rojo. Los token rojos, a día de hoy, están siendo de mucha utilidad. Siempre tiene esa utilidad para conseguir piezas épicas, pero yo lo utilizo mucho más para comprar los planos. Las piezas épicas, al final, te compras muy poquitas y te quedas sin token rojos. Venga, vamos con esta carrera, vamos a ver qué tal funciona. Y si somos capaces, debido a que solo está en una estrella, pero yo creo que sí, ya que es uno de los mejores coches del juego. Tiene muchísima velocidad punta. Ahí vamos. Es verdad que el manejo tiene un poco bajo, pero es lo que tiene. Al final, la mayoría de los coches clase S tan altos en manejo lo tienen bajo. Es lo que hay. Mucha velocidad, mucha aceleración, poco nitro y poco manejo. Pero va muy bien, ¿eh? O sea, os soy sincero, me gusta bastante cómo se lleva, ¿eh? Soy totalmente sincero. La verdad que es una estrella, todavía no es un coche demasiado desbocado, que es lo que le sucede a los S, que tienen mucha potencia debajo del capó. Y todavía en una estrella. Además, lo que le he mejorado es el manejo, pero va muy fino, ¿eh? Me está gustando, teniendo en cuenta que los S suelen ser difíciles de conducir. Hombre, tengo el Chiron ya unas cuantas estrellas. El Chiron se lleva ya bastante bien, pero como norma general. A mí me gusta ya coches que por lo menos tengan 45. Este todavía no llega a 45. Luego sí que llega a 45, eso sí. 1, 10, 140. Yo creo que sí, ¿no? Hay que hacer 1, 17. Lo dicho, se puede hacer sin problemas. Vamos a hacer el Low Class también de la clase S. Y a ver qué planos nos salen. Lo he dicho, aunque tenga otros planos, lo bueno de esto es que voy a poder conseguir token rojos. Es verdad que ahora no tengo el beneficio de más coins, pero bueno, son 200 coins, que vienen muy bien. Y venga, vamos a aprovechar a hacer el Low Class, el de KSS. Y ya dejamos, qué bonito coche, qué ilusión me hace. Y qué ilusión me hace poderlo haber conseguido antes incluso de que empezase la temporada de Lamborghini. Porque como sabéis, cuando empecé justo la temporada de Porsche, dije, wow, a ver si ya desbloqueo el Reguera. Y yo ya pensaba que iba a empezar la de Lamborghini y lo iba a desbloquear en la de Lamborghini. Pero no, lo he conseguido desbloquear antes de que empiece la temporada de Lamborghini. Y ya con este coche, ya sí que voy a grabar el vídeo del garaje, que tengo mucha ilusión de grabar ese vídeo del garaje. Y os enseño, y ya os he dicho que tengo todos los coches, ahora sí, menos el Rimac. Pero para que veáis en cuántas estrellas tengo cada uno, etc. Grabaré un vídeo, os lo enseñaré. Que me hace mucha ilusión poderos enseñar. Y todo este vídeo es antes de que empiece la temporada de Lamborghini, ¿vale? Luego así, cuando termine la temporada de Lamborghini, grabaré otro. Y vemos cómo va evolucionando el garaje. La verdad que mola mucho ver esa evolución del garaje. Es verdad que ya casi lo tengo al máximo en mi garaje. Pero, oye, me sigue haciendo ilusión. En la de Porsche hemos conseguido todos los coches. Que eso se agradece mucho. No, no os penséis que es tan fácil, ¿eh? Conseguir todos los coches. Yo os traigo aquí los vídeos de cómo conseguirlos. Pero hay mucha gente que no acaba consiguiendo los del Grand Prix. O no acaba consiguiendo el Porsche Carrera GT. ¿Vale? O sea que... Hombre, el otro es Pay2Win, ¿vale? El Porsche Taycan Turbo ese sí que es Pay2Win, ¿vale? De acuerdo. Ese es el único que hace falta el pase de Leyenda. Pero no solamente he conseguido el del pase de Leyenda. Y lógicamente he conseguido el resto. De todas formas, me ha gustado mucho el pase. Como opinión personal. Y me voy a comprar el de Lamborghini prácticamente 100% seguro. Pero, vamos, estoy encantado con el del Porsche. Y con cosas como el tener más depósitos, ¿eh? El tener más depósitos y esa carga de tickets. O sea, parece una tontería que cuando lo ves y ves las recompensas no es lo que más te llama la atención. Y al final es una de las cosas que ahora mismo que me lo han quitado más he hecho de menos. Os soy totalmente sincero. He hecho muchísimo de menos esas cargas de depósito y esos tickets. Y esas recargas gratuitas. Es que lo he hecho muchísimo, muchísimo de menos. Pero bueno, aquí lo tenemos. Madre mía, qué ilusión me ha hecho poder desbloquear el Reguera. Vamos a ver además qué planos me dan. Bueno, y además me dan un poco de créditos. Nunca viene mal. 80, ¿vale? Y vamos a ver el Reguera. Qué bonito es. Uno de los mejores coches del juego, ya digo. Junto con el Chiron, junto con el Jesco y junto con el Rimac. Estos cuatro coches son los cuatro mejores coches del juego, ¿vale? No míos, porque yo ya tengo el Chiron en 4300. Tengo el Zemo en 4200. O sea, pero probablemente luego en el futuro sí que sea. Ya digo, va muy bien. Me ha gustado cómo va. Aquí lo tenemos. Así que lo he dicho. Dadle un fuerte like a este vídeo. Suscribiros. Que me ha costado más de un año poderlo desbloquear. Más de un año, por favor. Así que se merece muchísimos likes. Y lo he dicho. Suscríbete si no lo estás. Le das a este circulito verde y te suscribe. Y aquí tenéis la lista de todos los coches que he desbloqueado. Todos, como os digo, tengo todos los coches y en esta lista están desbloqueados todos. Venga, saludos. Nos vemos.